Bob, tus papás acaban de volver del mercado Y pese a la difícil situación económica Te trajeron el Spiderman que tanto querías Ay, ay, ay Ay, ay, qué bonito, qué buena onda, qué buena onda ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca Soy colombiano y no tengo nada a qué esconder ¿Qué demonios? Una falta de respeto a mis amigos colombianos Están tratando de insinuar Además, podrían meterlo en las llantitas La falta de respeto abunda por aquí Windows, su Windows ha sido actualizado Yo, ¿y qué se actualizó? Windows, qué tira Vean lo que le hacen a este perro Pobre animal Pero si está fa... Está fa... Está fa... Groseros, eso es bullying al animal Esto es abuso al animal No vieja loca, él eligió ser fa... Y aunque usted no lo crea Y aunque usted no lo crea En otra ronda Y yo aprendí a la gente de mi Mi audiciosa El engrosamiento de la piel en el pie Puede ser provocado por Hongos, psoriasis, dermatitis Un maestro mandó a correr A sus alumnos Diez minutos Unos se desmayaron Y otros le van a demandar ¿Qué demonios? Lo suponía Las madres de varios alumnos De un centro educativo de chapas En México Quieren denunciar al profesor De educación física Por lo que consideran En un ejercicio excesivo Qué pinche vergüenza me das Eres mi amigo, cabrón Pero eres... Perú le cede la entrada Al mar a Bolivia Bolivia Todo un CTM Ay, qué baleado De verdad, qué baleado Ay, mi mamá hace cosas como esta Y la verdad es muy buena, ¿eh? Es muy buena en muchas cosas ¿Cómo? No, 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 no No digas eso No digas eso Troleo, ah Troleo Mientras tanto, en el baño Usa la fuerza Pero no olviden limpiar helados Oscuro Qué buena frase Esa frase casi me da un Oscar Nunca, pero nunca Olvidar a Adrián Y sus ganas de ayudar Leandro Campos No puedo parar de escucharlo Adrián Tenés que apretar donde dice Pausa Qué agradable sujeto Qué agradable sujeto Gente como yo Go to heaven Va al cielo Chistes matemáticos Uy Estaba Jesús predicando En el monte Sinaí Cuando comentó A sus discípulos Que es igual a X al cuadrado Más BX Más C A ver, 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 déjame analizar esta obra de arte Un momento, un momento Está bueno, me ha gustado Como están ampliando este universo De verdad A ver, me ve random, el random Mamadísimo Ahí está el Jesus, chicos, el Jesus La llama, este no sé quién es De verdad, o qué puede ser Pero muy bueno, muy bueno Yo te aplaudo, carnal, yo te aplaudo Yo te aplaudo, cada vez ampliando El multiverso, chicos Próximamente el COVID, chicos Próximamente Este se merece un saludo Un saludazo, Cocol, de verdad Desde aquí te mando un saludazo, bro Me ha impresionado tu dibujo, me ha impresionado Cómo trolear a alguien fácil y sencillo Hijo, hijo Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está viendo mis ojos? ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué? ¿Pero por qué, ah? ¿Por qué? Que alguien me explique Mientras tanto, en una publicación Abuelo, analfabeta Papá, primaria incompleta Hija, ingeniera, magister y doctora Gracias, universidad pública Interesante Julián David Mesa Abuelo, analfabeta Dueño de medio pueblo Papá, con primaria Con casa y carro, bro Hija, con magister Doctorado y postdoctorado En Colombia Pregando a pagar el arriendo Y sus estudios a cuotas No, mejor ya me voy a morir Es que me voy a morir Yo y los crepipasteros Cuando ponen Es verdad, banda Es verdad Siempre ponen la misma Siempre ponen la misma Música, banda Siempre ponen Que rolón Que rolón Como cuando Que demode Que demode Oye Oye Que acabo de ver Banda Que acabo de ver Deje el alcoholismo Por un vicio peor El amor El men que se lava los Con agua bendita Para que sus hijos Ya salgan Bautizados Ese miserable Es un genio Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Mañana otra vez Toca vivir Toca vivir Mejor ya me voy a morir La Luciana Cuando le hablan mal De sus chinos No te metas con una army ¿Qué de? No te metas con mi piel Todas las consecuencias ¿Qué de? No te metas con mi piel Aléjense de la Luciana Banda Me mudo a Estados Unidos Con la familia De mi amigo Mi mamá Por fin Mi hijo va a estar tranquilo Yo peleando con el bully Más fuerte Por decirle A mi causa Amigo De las sombras Color ceniza de carbón Nacido en petróleo Valeaba 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 Pop sales a la calle En un Para atrapar al Más Debes pensar como el Más Debes ser el Más Que demonios Que demonios Que demonios Que demonios Banda Que demonios Regaliza la mota Puta O cachorro O cachorro O cachorro Vai morrer La mota O cachorro No Ni Mu Van cameras